Pero el ganador de los Panamericanos de Surf en los años 2015 y 2017, Alonso Correa, es una de las principales cartas para llevarse la medalla de oro en la primera incursión en Surf de los Juegos Lima 2019. El surfista peruano Alonso Correa se sigue preparando para el inicio de los Juegos de Lima 2019. El campeón de los Panamericanos de Surf en los años 2015 y 2017 aspira a subir a lo más alto del podio. Junto a Alonso también se encuentra el tablista Luca Mecinas, quienes disputarán la medalla de oro junto a los representantes de Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, Uruguay, Canadá, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Ecuador y México. Cabe mencionar que en Lima 2019 será la primera vez que el surf estará en los Juegos Panamericanos, y el inicio de esta disciplina se dará el 29 de julio hasta el 4 de agosto en el Balneario de Punta Roca.